Música Pues aquí estamos en la Chulipandi, ¿vale? Hemos venido a Armadona Sí, mira, ¿sabéis qué podemos tener por aquí? ¡Oh, qué chulo! Es una hamburguesa acá Vamos a sacarlo con cuidado Vamos a sacarlo con cuidado Vamos a sacarlo con cuidado ¡Oh! ¡Mira! Que se le sale hasta los orejitos por fuera ¡Oh, qué chulo! Pero no venía solo Venía acompañado por su hermano Y ya sabéis lo que se viene aquí ¿Qué hay? Lo que está dejando Sonia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La cartita Toma, coge Ella quiere abrir Claro que pongo yo en mi cama La cámara Está ella nerviosa ¡Oh! 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 ¡Qué chulo! Estamos por medio de Sevilla Estamos por medio de Sevilla ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué tal esto? ¡Qué chulo! Esto me gusta Y antes de irnos Y son las 12 de la noche Para ver que me interese Nos hemos pasado por el McDonald's No nos podíamos ir Y de estas cartitas Que yo quería abrirlo ¿Se escucha el jaleo? Estamos en medio de Sevilla Estamos en medio de la calle Con la chulipaldi ¡Oh! ¡Oh! Aquí está ¡Oh! 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 Me hubiese gustado el Charmande holográfico Pero... ¡Oh! ¡Oh! Bueno Pero está chulo ¿No? Ha salido este Ha salido este ¿No? Un chinchas Vamos a guardarlo aquí Porque aquí no tenemos ahora mismo nada No vamos a guardarlo bien Lo metemos aquí Y vamos a por el segundo ¡Ajá! Vamos a abrir los boxes ¡Oh! Están las patatitas por ahí Que no se dañen las cartitas Que no se dañen Otro de color verde Creo que había varios diseños Ah, pues nos ha tocado los dos verdes Sí, me cae ¡Pum! ¡Pum! ¡Oye! ¡Oh! ¡Tropiachito! Abrelo ahí ¿Y? ¿Qué será? Aunque tengo las manos topringuosas Más tranquilidad Más tranquilidad Que nos tocará ¡Uuuh! Espérate ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¡Ay! Así, así Por acá abajo Entonces daré la vuelta en el primero No, del primero ¡Pum! ¡Oh! El Torchi Y ¡Oh! Bueno, creo que ahora no tengo ninguna red Me esperaba el Charmán de holográfico Pero bueno, está chulo, ¿vale? Pues esto es todo, amigos Aquí quedó la aventura Haciendo una cosa simple En la calle Esta gente que viene con nosotros Están riendo No han querido comprarse ninguno Un Happy Meal Con nosotros Para darnos las cartas Para darnos las cartas Estamos hartos de comer Pero está guapo Queríamos compartirlo con vosotros Aprovechad Que se acabaran pronto Bueno, pues ya hemos vuelto De nuestro Madonna A ver, es que con las Hanses Se nos ha olvidado Espeñar las cartas Bueno, ella nada más que quería Abrir Yo quería abrir Que yo la hamburguesa de la Charperra A mí no me gustan las hamburguesas de Madonna Me explica más o menos Mira, esta es la cajita, ¿vale? Tiene como un dibujito Que no voy a pintar Es como Con los Charmande Estos graciosos, ¿vale? Y ahora tienen que encontrar Charmande oscuro De negro Es como un laberinto Sí, es un laberinto El típico laberinto Que hay que buscar al final En este tiene Charmande La otra creo que tiene otro Sí Mira, esto es para las cartas ¿Vale? Es como un marquito Para tú ver Lo pone aquí Es un marquito Esto es chulo Que se echa esto para adelante Y tú puedes meter aquí Las cartas y todo ¿Vale? Las cartas mejor te hayas tocado Ahí está Estas como las que vivo No sé si nos han visto bien Sí, el Chinchajolo Unos minutos antes Y los demás que nos han tocado Pero esta es la que más es Entonces Esta es una, ¿vale? Ya la enseñamos una vez Unas cartas de Madonna Pero en inglés Que pedimos a Estados Unidos Sí, la pedimos hace tiempo Este es el sobrecito Que es como de papel Así hay que reciclar, gente No plástico Hombre Como tiene que ser, ¿vale? Lo demás lo pone así Recicla Esto es lo mismo que ese Ah, por mí fue igual Para lo mejor lo pinto Para ver cómo llega Uy, cómo va a llegar Y si lo hacemos en directo Te imaginas Si quieres Coge un boli Ahora coge un boli, ¿vale? Oh, ya está recato ahí por medio Este es el mismo Aquí nos ha tocado Arturo Chiholo Y estos tres Tu gatito Que lo pidió Y gatito Que el ítem Que lo pidió en inglés Y este es todo gracioso Y lo mismo Trae este Para las cartas más chulas Que haya tocado Vale, vamos a hacer en directo Aquí y ahora Voy por un boli Sí, es un lápiz con la punta grande Yo saco la punta con esto Ya tiene aquí el lápiz A ver si no se equivoca Vamos a ver Mira, si coge por aquí Así Así Ah, no Por aquí no es ¿Cómo coño es esto? Y salimos de aquí De Charmander Claro, si empiezas por la salida Ya encuentras la entrada No, es más fácil Hay que ser inteligente Este no Por aquí Venga, para que empiezas A ver si te acuerdas Así Perdón por la temblada Pero es que me estoy riendo Y no puedo aguantar Espérate, espérate Que no me acuerdo por dónde era Espérate Voy a coger por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, espérate Ah, vale Por aquí, por aquí ¿Ha visto? Y va bien Y va bien Y va bien Ahora Mira, mira Así Ahora para acá Ahora para abajo Ahora sí Ahora sí ¿Ha visto cómo ha llegado? Esto se llama Hace trampa Pues nada Para aquí termina La súper explicación De los paquetitos Del Madonna No se pongáis gordos ¿Vale? Y nada Si queréis Y comprarnos Aprovechad ahora Puesto que es su aniversario Si no os gustan las hamburguesas Se las va a ir perro Que seguro que les gusta Adiós